Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a empezar una serie de tutoriales de cómo hacer GENT. Bueno, lo primero que quería hablar son los cuatro tipos principales de golpes distintos que vamos a usar. El primero es el golpe abierto, digamos. Que no tiene mucho que explicar, es solamente hacer el golpe. Lo que sí se van a encontrar es que van a tener más ataque con la púa si la inclinan hacia arriba en este sentido y golpean como medio de esta manera la cuerda. No es lo mismo que hacer esto. Así que ahí tenemos el golpe abierto. El otro tipo de golpe que vamos a usar es el golpe muteado, con palm mute, como venimos haciendo desde hace años. Así que generalmente vamos a alternar entre estos dos para generar diferentes ritmos. El tercero es el muteo de la mano izquierda y esto es muy importante. La idea es que vamos a tocar una nota y vamos a usar la mano izquierda, los dedos de la mano izquierda, para taparla y que deje de sonar. Si, la onda es que bajamos los dedos que tenemos libres de la mano y apenas tenemos que tocar las cuerdas para que dejen de sonar. La onda es hacer el sonido bien seco. Y el cuarto es la nota muerta. Así que la nota muerta es una vez que tenemos las cuerdas tapadas, tocar con la púa. Esto lo van a ver en todas las tablaturas como una X marcado. Ahora, dependiendo de dónde estemos y en qué cuerdas toquemos, vamos a generar diferentes sonidos. No es lo mismo tocar acá abajo que acá arriba. Tenemos, vamos a repasar, tenemos el golpe abierto, el golpe muteado, el muteado de la mano izquierda y la nota muerta. Con esto vamos a poder hacer un montón de ritmos y en el próximo video, en la parte 2, vamos a trabajar este ritmo que voy a hacer ahora. Muchas gracias por ver el video. Hace un montón que no subía un tutorial. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pónganlo en los comentarios que me encantaría leerlos y tratar de resolverlas. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Chau. Chau.